chicos saluditos buenos días cómo están todos ustedes espero que estén muy bien y bueno este fue el resultado de mis bolillos la verdad quedaron hermosos de preciosos todos pachoncitos calientitos y miren les tuve que poner aquí abajo el calentón porque porque luego tardan en la edad porque estamos estamos en un clima muy raro que de noche frío en la mañana frío en la tarde mucho calor así es que a esta hora estaba muy frío la casa así es que ya saqué una charola y la otra la volví a meter 370 grados fahrenheit por 20 minutos la verdad le quería poner 30 minutos pero estuvieron como en 20 yo cuando llevan 10 minutos en el horno lo que hago que les vuelvo a esprayar agua para qué para que no me salgan secos pero eso ya es opcional chicos los vamos a acomodar aquí en esta charola porque si los meto en plástico se van a remojar entonces a mí me gusta ponerlos primero en una toalla dejarlos que se enfríen y ya después ya los pasamos a una bolsa o un container para que se mantengan suavecitos pues la verdad se mantienen suaves por unos dos o tres días bueno pues no duran tanto verdad porque ya mañana viene mi hijo mi nuera dieguito y ya se come su tortita de huevo y pues les encanta este bolillo miren así quedó de suavecito la verdad me encantó hace poquito hice bolillos y yo lo que les conté en el en vivo es que si lo dejamos leudar más de la cuenta que digamos allá lo armé ya lo dejé ahí y ya se me olvidó pues ahí es donde la regamos porque se nos como que se nos poncha el pan y la verdad pues no queremos eso porque una vez que se poncha el pan ya valió ya los bolillos ya no van a salir ya de plano van a salir todos aplastados y duros así es que es muy importante el amasado el leudado y pues estar cuidando el nuestro pan no es como el pan dulce que el pan dulce se puede quedar ahí por ejemplo yo hago la masa en la noche y la dejo toda la noche en el horno con el horno apagado obviamente al otro día ya está leudada y siento que tarda en leudar más la masa de de pan dulce y en la mañanita me pongo a armar mi pan pero el bolillo es muy diferente chicas este bolillo no pueden dejar su masa toda la noche tienen que andar con cuidadito me preguntan cuánto tiempo dejo leudar la masa todo depende del clima de cada persona chicas ustedes van y conociendo su masa su clima si ven que se esponjó en 30 a 40 minutos o puede tardar hasta unas dos horas así es el resultado de mi bolillo la verdad me encantó pues no me puede resistir agarrar uno porque está calientito y delicioso y es más me lo voy a comer así solito no le voy a poner absolutamente nada saluditos y nos vemos en otro vídeo país